Hola charquitos que tal estáis, continuamos con los logros del grifo, estamos en linde del adivino en tierras altas del desierto Tenemos que acabar el corazón, cuando lo completemos le compramos el objeto a este NPC A ver donde está ahora que no lo veo, aquí, suministros, 25 oritos y ya tenemos otro más Cambiamos de punto de ruta y vamos arriba del todo Lo mismo, tenemos en el barranco otro corazón que tenemos que acabar para poder comprarle lo que necesitamos Ya que tenemos el corazón activo, vamos a hablar con él ¿Dónde está el corazón? Ah, aquí abajo A ver, hola, déjame ver que tienes No, no, no Aquí, suministros Los cogemos y ya tenemos otro más Cambiamos y hacemos punto de ruta Aquí arriba, altiplano Vamos a ir a la montura del grifo para empezar a buscar los huevos ¿Qué es lo que pasa aquí? Después de estar aquí abajo, la parte del grifo para empezar a buscar el áreo Ya que estoy haciendo, aquí abajo, lo que nos va a llevar A ver, así, lo que nos va a ir a la montura del grifo para empezar a buscar el agua Bueno, de hecho tendrá que estar por aquí Ah, creo que ya lo he visto Abajo Creo que lo que más problemas os puede dar Es lo del evento Lo demás es bastante sencillo de conseguir Vale, aquí tenemos el huevo Vamos a coger la montura Aquí no es, es aquí ¿Dónde están los pilares? Que hace un portal en el aire Oh, por favor Aterrizaje impecable A ver, ya tenemos el siguiente Hacemos punto de ruta arriba del todo A valle de la fortuna Desde valle de la fortuna Desde el punto de ruta, perdón Iremos aquí Aquí tenemos uno Y luego aquí tenemos Por ahí, más o menos Tenemos otro Si os parece bien Voy a acelerar todo esto Porque es muy largo el caminillo Y yo creo que se ve bastante bien Por donde voy Así que lo acelero Perfecto Desde aquí nos vamos a tirar abajo Creo que estaba un poco más Es que está en el sobresaliente De la roca De la montaña Tiene que estar por aquí Aquí está Aquí Ya tenemos otro huevo Este último Cogemos la montura Y vamos a ir por este lado De la montaña Y vamos a ir por este lado Vale, el huevo Lo tenemos ahí Ahí encima No sé si lo podéis ver A ver si este bicho Sube No me digas A ver, relaja las titas Ahora Por fin Ahora Ya tenemos Otro más Y nos queda uno La runa La runa Imagino que vosotros Ya la habéis conseguido Con lo del evento Yo todavía no Porque no Me ha dado fallo Vale Tiene que estar por aquí Desde el tiplano También podemos ir Pero bueno Ya que estamos desde aquí Y vamos Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Gracias por ver el video. Venga, que ya llegamos y con esto ya acabaríamos lo que es tierras altas. Ya hemos hecho babi, desolación y con este tierras altas del desierto. Y ya está. Bueno, solo me quedaría el evento de la runa. Bueno, como dije antes, vamos a hacer el evento de la lancera. A ver si tenemos suerte, ¿vale? Desde el Inde del Adivino acompañamos la lancera a esta zona de aquí. Son como dos fases. Primero, acompañarla. Y una vez que hemos llegado al sitio, se volverá a activar. Entonces tendremos que detener las oleadas. Cuando las oleadas acaban aparece el jefe, el campeón. Y cuando la matamos, la recompensa nos da la runa. Así que nada, mucha suerte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.